Estuvo con los padres de la Escuela Agraria de Magdalena, que como se sabe, está en una etapa de crisis, inclusive en algunos medios provinciales, como una crisis de cierre prácticamente de establecimiento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en realidad hubo un acercamiento del director de la Escuela Agraria de Bartolomé Babio y de los padres al Consejo Escolar en busca de respuestas a falta de personal de cocina y de limpieza. Y bueno, como no pudieron encontrar una respuesta que vayan conformes, vinieron a la municipalidad y por supuesto que los atendí. Escuché la problemática y me he comprometido a ayudar a destrabar este conflicto que debe ser atendido y entendido como una necesidad básica para que los chicos puedan ejercer la doble escolaridad, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos pertenecen a la ciudad de La Plata, Berizo y Ensenada, por lo que entiendo que el tema acomodador es un tema central en esta etapa educativa de la escuela secundaria. Así que vamos a hacer todas las gestiones para poder destrabar este conflicto. Se habla justamente del cierre. ¿De qué manera impactaría en Magdalena si este establecimiento cerraría? No, no creo que podamos llegar a ese extremo. Educación va a tomar seguramente acciones para resolver el conflicto y se van a sentar seguramente con las autoridades de la escuela para que esto no llegue a ese fin. Yo soy optimista que esto en el corto plazo deberíamos darnos respuesta. ¿El municipio mediaría, por ejemplo, con la ministra? Todo lo que tenga que ver con la educación, todo lo que tenga que ver con el comedor escolar en esta escuela especial. Esta no es una escuela del conurbano donde sus hijos pueden ir a comer a su casa. Es una gestación compleja que la municipalidad lo que va a hacer son gestiones para encontrar solución a este conflicto. Y por supuesto hablaré con las máximas autoridades de educación para que esto se resuelva. Gracias. Gracias. Gracias.